hoy jueves del lago china y puente retomando el año 2024 que se ha iniciado con mucha fuerza traemos muy buenas noticias para el zulia en nombre del presidente nicolás maduro semana número 26 la comisión presidencial para rescate conservación y desarrollo sostenible del lago maracay está un tercio del gabinete del presidente nicolás maduro comprometido con el pueblo del suyo para seguir avanzando en todas las áreas de la recuperación del lago pero también en todas las áreas que tienen que ver con las obras y servicios para los ciudadanos y las ciudades por eso es que ya iniciamos con fuerza este año 2024 para seguir satisfaciendo las necesidades de nuestro amado pueblo del suyo es porque estamos acá los ministros ahora en este momento se despliega a diferentes responsabilidades y a seguir cumpliendo con la misión encomendada vamos con fuerza a aplicar en el zulia la 7t que ordenó el presidente nicolás maduro y vamos todos en la transformación de los servicios públicos venceremos